Amigos, bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, en esta ocasión vamos a hablar de las nuevas figuras y accesorios de Halo Infinite. Casi todas las nuevas figuras de acción y accesorios serán llevadas a las tiendas gracias a Will Cool Toys y ya fueron presentadas en la New York Toy Fair 2020. Dicho esto, vamos a comenzar. Vaya que vamos a tener figuras de Halo Infinite y fueron presentadas varias series. Las primeras cinco que tenemos serán un poco más pequeñas que las que comúnmente conocemos y podemos ver que detrás de cada figura se encuentran los empaques. Estas no tienen figuras pero si tienen una impresión con todo lo que nos vamos a encontrar, armas y accesorios. ¿Recuerdan uno de los trailers de Halo Infinite? Pues aquí tenemos al Marine que aparece ahí. La siguiente figura es un Jackal, regresa a la especie que vimos en los primeros juegos de Halo. Seguimos y vemos al jefe maestro con su nueva armadura. Vemos un Marine. Y por último tenemos un Spartan Mark 5B con la armadura color blanco. Parece ser que tendremos vehículos para estas series y vemos la siguiente imagen. Aparece un Moonghost el cual tiene muy buen detalle. Al lado de este vehículo tenemos la figura de Master Chief, el cual tiene un lanzacohetes. Vemos un Warthog, el vehículo más emblemático de Halo y también se ve espectacular. Parece ser que también contará con la figura de Master Chief. Al parecer los siguientes van a ser packs dobles, por lo que se puede ver en sus cajas. Tenemos un Marine, un nuevo Elite parecido al Elite General de Halo Rage, un Marine y un Grunt. Seguimos con las figuras de 6 pulgadas. La primera figura que tenemos es el jefe maestro con su armadura de Halo Infinite, la cual se ve que tendrá varios cambios de manos y también dos armas. Tendremos también figuras de Halo Rage, la Spartan Cat, la cual tendrá varios cambios de manos también y una cabeza. Por supuesto que también para equiparla tendrá varias armas. Tendremos un nuevo Spartan, o al menos es lo que yo creo, porque esta armadura se parece muchísimo a la que utiliza Noble Six, pero no lo es. Bueno, si ustedes saben cuál armadura es, por favor déjenlo dicho en la caja de comentarios. Y por último tendremos un Spartan Mark V con la armadura color blanco. Se ve genial. Estas figuras traerán un código dentro el cual vamos a poder utilizar. Yo creo que será algo parecido a los Rack Pack. También tendremos las figuras del estilo de Max Steel, y déjenme decirles que también se ven muy bien. El primero de ellos es el jefe maestro. La segunda se trata de la Spartan Tanaka del Fireteam Osiris. Vemos de nueva cuenta la variante que vimos en las armaduras de 6 pulgadas. Y por último tenemos un Marine, el cual luce muy delgado. El casco o máscaras también están presentes y ya hemos visto productos muy parecidos en el mercado. Y la verdad es que estas se ven muy bien. Sobre todo el primer casco que tenemos, el del Spartan Carter. Vemos uno de Master Chief y también del Spartan Sarah Palmer. Y por aquí podemos ver el casco completo del jefe maestro. Me parece sumamente genial, y espero que llegue a las tiendas de México. Este casco está basado en el nuevo de Halo Infinite. Y por último tenemos una espada de energía que al parecer tendrá muy buen tamaño, tal y como se ve en la miniatura de la esquina de la parte de arriba. Excelente y con estos accesorios podrías comenzar a armar un buen disfraz. Amigos, ¿qué les han parecido todas estas figuras y accesorios de Halo? ¿Los van a comprar? Déjalo dicho en la caja de comentarios. Esperamos que muy pronto comiencen a llegar a las diferentes tiendas. Mientras tanto echa un vistazo a nuestros demás videos donde hablamos de Halo en la Toy Fair. Y si no te has suscrito te invito a hacerlo. No cuesta nada y pronto tendrás mucho contenido relacionado con Halo y Mega Construx. Activa la campanita para que seas de los primeros en ver todo nuestro contenido. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!